En algún punto de la vida, hacer fotografía de moda pueda que sea parte de tu experiencia. El día de hoy estamos en el Hotel Gangotenen, una producción espectacular junto a Cindy Castro de New York. Los modelos ya están en maquillaje, todo el vestuario ya está listo y por supuesto cuento con el mejor equipo de trabajo para dar grandes resultados. Y es importante tomar en cuenta 10 consejos que te voy a enseñar que debes de tomar en cuenta para que salga perfecto. El primero, la iluminación. Nunca la subestimes. Una iluminación deficiente puede que cause una fotografía inadecuada y aburrida y poco atractiva. Así que no cometas ese error, asegúrate de llevar la iluminación que vas a necesitar. Sean flashes, sean rebotadores para poder conseguir lo necesario. No ignores el fondo. El fondo desordenado o distraído puede quitar la importancia al sujeto. Deben vivir en armonía, deben convertirse en una sola composición atractiva que dé una dirección de lectura que sea atrapante ante los ojos que lo vean. Así que recuerda, no todo está en la atención del modelo, el fondo también es importante. So Confused El sol está viniendo por este lado y lo más importante es que podamos compensarlo de cierta forma. Así que el seteo va a ser una luz, un flash de 600 watts con un strip box pegado aquí al frente para que nuestros modelos estén en esta posición de acá. Tenemos una excelente vista de todo el centro histórico, que es una luz bastante fuerte que va a estar pegándoles. Y después de varias pruebas, da este resultado. Y esto nos lleva a la cuarta recomendación, que debes de lograr variedad en las poses, porque usar las mismas repetidamente puede hacer que las fotos se vean aburridas. El cambio de espaldas, de lado, de diferentes formas, jugar con las manos, crear formas geométricas, es muy importante y crea variedad en las diferentes posturas que pueden tener los modelos. Al final del día, los modelos no son quienes están vendiéndose, sino más bien la ropa que ellos visten, por lo que deben de lucir de la mejor forma. Así que el ajuste de la ropa es algo que se debe de considerar y que a veces se puede cometer el error de no hacer una prueba de vestuario anterior. Esto es indispensable que se le exija al cliente que lo realice de la mejor forma y con tiempo para que la ropa le quede muy bien a los modelos. El uso excesivo de Photoshop también es algo que se puede ver comúnmente. Y mi recomendación es de que se logre la mejor fotografía desde la locación. No hay mejor consejo que les pueda dar, que les va a ahorrar muchísimo tiempo. Y asegúrate de tener algún tipo de referencia visual en cuanto a colores, para que cuando estés editando, atines y vayas a los colores reales de las prendas. Y no simplemente se te vayan un poco del tono en que realmente son. Y es para lo que contrataron tus servicios, para hacerlas lucir increíble. La negligencia del maquillaje es algo también a considerar, porque se puede mejorar en gran medida la apariencia de un modelo y no debe de ser ignorado. Las herramientas que tienen deben ser escogidas con sabiduría. Y es que el equipo de baja calidad puede resultar en una mala calidad de imagen. No hay por donde perderse. No utilices equipos defectuosos, no uses lentes que de pronto le den un look, que no buscas, que no busca el cliente y siempre utiliza equipos de calidad. Yo en este caso, siempre he confiado en Sony desde el 2015 que trabajo con ellos. Los colores, la información que recibo para poder trabajar en postproducción, la definición, sus ópticas hacen que mi trabajo cada vez se va mejor. Y es una marca que recomiendo. Ignorar la composición va a ser el error que pueda destruir todo su rodaje. Ya que una mala composición puede resultar en imágenes nuevamente aburridas, desordenadas, sin sentido, con bastantes elementos que distraen. Y lo más importante es que todo se vea en conjunto. La composición es muy importante. Y obviamente, cerrando con el número 10, no coordinar los atuendos es otro error. Porque los atuendos inconsistentes y que no combinan pueden desviar la atención de la imagen en general. Déjate llevar por los expertos. En este caso, yo tuve a la misma diseñadora creando todos los atuendos y no puedes sentirme mucho más tranquilo. Si has cometido estos errores anteriormente, pues no te preocupes, creo que todos los hemos atravesado. Y este video te va a ahorrar algunos otros que de pronto todavía no te han pasado. Así que haz la lista, no los olvides para la próxima vez que hagas fotografía de moda. Mi nombre es Cristo Pozo y conmigo nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias!